hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube bueno aquí en este vídeo te voy a mostrar esta página que tengo aquí que se llama speed test punto net ok esta es una página especial donde podemos hacer un test para ver qué tan rápido va a nuestro internet ok solo es un test bien por aquí abajo yo tengo lo que es mi red este es mi red este es mi mac este es el servidor y aquí tenemos pues algunas conexiones también podemos ingresarlo desde android desde ios windows windows perdón mac chrome y apple tv ok bien únicamente para esto pues nada más le vamos a dar aquí en inicio le vamos a aplicar ahí en inicio y ahí automáticamente nos estaría pues ya lo que es haciendo el test aquí ya empezó muy bien vamos a fijarnos aquí lo que no lo que nos va a importar es la descarga y y la carga a cómo va así que pues nada más tenemos que esperar ahí un momentito que ahí está trabajando muy bien ahí tenemos en descarga 0.20 y tenemos que esperar a que nos ponga el resultado de la carga bueno yo tengo mi red que es una red doméstica que en este caso es telmex ahí está subiendo está subiendo está subiendo un poco la carga ahí ahí se está quedando les voy a dejar esta página en la descripción del vídeo para que ustedes puedan utilizarla bien pues ahí terminó bien ahí terminó tenemos un pin de 18 tenemos una descarga de 0.20 o sea que estamos usando 0.20 megabytes y tenemos una carga de 7.63 entonces aquí mi internet mi internet viene siendo aquí de 10 megas entonces yo en carga estoy ocupando 7.63 o sea que casi casi lo estoy ocupando todo bien estos son los resultados y aquí por lo menos yo aseguro que el test lo hagan por lo menos más tres veces o sea que lo ejecuten tres veces este por dos